¡¡Aguanta! ¡Aguanta! 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 Dicen que estos van a ser un país muy lejos, otros dicen que quizás van a los más cercanos. Una noche próxima a la Navidad, cuando el frío gobernaba, la noche reinaba. Y yo les pude afirmar que esta historia es muy cierta y tengan la nuestra bien abierta, porque se las voy a contar. Dos jugulares llegaron a un pueblo de montaña. No tenían nada que comer, pero lo consiguieron con una buena alquimaria. Decidieron hacer teatro y a la gente que amaban, pero para no tener que pagar, todo el pueblo se espantaba. ¡Lamas y damiselas! ¡Puemas de amor cantaremos! ¡Historias de caballeros! ¡Canciones de otras regiones! ¡Acercaos que la función va a comenzar! ¡Acercaos, acercaos, hombres y mujeres, mayores y pequeños! ¡Acercaos que... Me parece a mí que aquí lo conseguiremos primero. La gente de este pueblo no está bien. Y todos por no tener que pagar. Pero pagar es voluntario. Ya lo ves, ya no les queda voluntad. Y yo tengo mucha angustia. Y yo no tengo ni calderilla. Sin dinero no hay manteca. ¡Algo habrá que pensar! ¿El qué? Si no podemos trabajar. Ya lo tengo. Ya sé qué podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Organizar una transcierta e invitar al pueblo a cenar. ¿Qué? ¿Nosotros invitar a la gente a cenar? Sí, lo tengo bien pensado. Nada puede fallar. Petra, el hambre es enloquecido. No tenemos ni para comer. ¿Qué todo el pueblo quiere asimitar? Ten confianza en mí. Lo tengo todo controlado. Ahora sé que creo que estás loca. Loca de peor a cenar. Esa es la curiosidad. ¿Nos tenemos de cenar? Sopa de piedra. ¿Qué? Ahora no sé que estás loca. ¿Y esa sopa cómo se hace? Es muy largo de explicarte. Ten confianza en mí y verás cómo lo conseguimos. Dime a veras cómo lo haremos. No hay tiempo de explicártelo. Cree en mí y apóyame en todo lo que yo hago. Vale, de acuerdo. Distinguidos habitantes de este pueblo. Esta noche estáis todos invitados a una cena muy especial. Y además, será gratis. Ahora tú, o sea, seguro. Escúchame, fíjame. Grandes y pequeños, esta noche a cenar gratis. ¿Y si a cenar en lo gratis o hoy? Así es, corazón. Ven con tu familia. Pues acá estamos durmiendo a decirle a mi marido que daba de cenar. ¿Y yo qué haces hoy en el hotel? ¡Acercaos, hogareños! ¡Acercaos y escuchad! ¡Sin pagar nada! ¡Esta noche podríais cenar! Pues acá estamos durmiendo a decirle a mi marido que daba de cenar. ¿Y a tu casa no se cenara? ¡Eso, eso! ¡Ayuda no se cenara! ¡Justo después de la cuesta de sol! O sea, cuando haya oscuridad. Pues ahí estaremos. Escuchadme bien, vecinos. Desde la cuesta de sol se dará de cenar. Vecinos, vecinos, venid a escuchar esto. Nos van a invitar a cenar. ¿Y no se da una bromita? Señoras y señores, tengo el placer de comunicaros que esta noche estáis todos invitados a cenar aquí en la plaza. ¡Bien! ¿Y qué no acaba de cenar? Eso, eso. ¿Qué no acaba de cenar? Si son manteigas, no me gustan. Como son muy importantes... ¡Y merecéis lo mejor! ¡Sopa de piedra y preparados! ¡Bien! ¿Sopa de qué? Sopa de piedra. Y eso es bueno. Quiero decir, ¿se come? ¡Claro que se come! ¿De qué se come, gente? No, 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 no. Eso es para decirle nada. ¡Ahora, ustedes, señoras y señores, que está bien! Es bien conocer dentro de la nuestra, la sopa de piedra. Es el plato preferido de príncipes y princesas. Y también de reyes. Además, tiene cualidad es la... ¡Alargadlo! Vamos, dame la receta, que me ingasararé. No puedo, es un teletro feliz. Bueno, pa, ¿dame un poquito? No lo puedo revelar. Y morre de cubinos, si nada. Sufrirte la boca ahora. Y ahora, buenos vecinos, marchad a vuestros trabajos. Ya nos veremos para cena. Y por Dios, ¿verdad? Mi hija, mi hija. Claro, hombre. Cuando os lo seamos, mal no reiremos. ¡Adiós! Bueno, ya volveré, hombre. Ya volveré, hombre. ¿Se sentís algo? Sí, sí, sí. Bueno, sería que nos trajeron a la escuela bien grande. Es que la nuestra es pequeña, pequeñita y claro para tanta gente. Ya podéis preguntar, ¿cohe? ¿Quiereis un miedo de saltar bien? Sí, sí, también. ¿Qué te parecerías? ¿Cómo funciona todo esto? Ya volvemos, como acaba. Hola, chicos. ¿Es verdad que no lo hiciste a cenar esta noche? Claro, bueno, hombre. Por cierto, ¿a qué os dedicáis? Yo iré a la escuela. Voy a buscar la ñaos. Qué casualidad. ¿Es lo que nos falta para cenar? Pues tomad esta. Que ya hace falta, os traeremos. Pero, mi hijita, ¿es a cenar, no? Claro, hombre. Es el ese indicador principal. Bueno, pues mirad muy bien. Más tarde volveré. Mariel, ya va a tener un saque al lado y trae en esta bolsa un puño de piedras que estén bien limpia sobre dosas. Bien, de acuerdo. Esto es atraso, ya. Hemos llegado con agua y con mucho agua, sal. ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias, hombre, no hacen falta, pero también irán bien. Hola, tengo una publicidad. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Caramba! ¡Estoy pétalea bien! ¡Ahora es el que creo que yo te haré! ¡Suscríbete al canal! 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 La sopa de piedra, ¿qué es eso? La sopa de piedra, ¿qué? Eso mismo, sopa de piedra. Sí, Jenny, ¿qué es eso? No os engañamos, ponéis la olla y lo comprobaréis. Bueno, sí, tiene razón. Pero no nos falta, pero no nos falta. Noches en los cuatro ojos, como os meto en la cárcel. Tú, vete a piedra que yo no he instalado, suelta rápido. Tú, vete a piedra de piedras y le quiso prenderlo. Ya. Y vosotras, ¿qué se puede ayudar? Pues, señores, la cárcel, ¿no? Pero se quedará muy bien, a la cárcel. Señora Boncini, espérate tranquila, que sabremos compraser a una mujer de paladar, de retornado como dos. Más que conviene, como con el narcis, refrigido. Conciente mujer. Venga, tranquila, recómela ahora. ¿Puedo reír? Claro que sí. Hola, 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 hola. ¿Aquí tenéis yo ya? Y en todos los órdenes de la mamá aquí, los pondré dos metros de la olla. Cuando acabe la guardia, ¿podré venir con mi mujer a cenar? Sí, hombre, sí. Yo también podré ir. Sí, hombre, sí. Todos podréis venir a cenar a cenar. Muchas gracias. Pero ahora, ¿qué te caigo? ¿Cómo funciona todo esto? Si no la veo, no lo creo. Hace poco no teníamos ni para comer, y ahora viene una olla toda llena. Parece un milagro. No es un milagro. Ese es un milagro. Y un poco de rostro también. Sí, sí, también. Pero el que os pegaba a cenar. Esa era mi razonamiento, ¿eh? No entiendes con Issy, Issy. Pero, Issy... Faltaría. Siempre la pesa nuestra. Es solo nuestra rueda. Sí, tiene razón. Pero, Issy... Es de la montaña. En la montaña. No hay. ¡Volores! ¡Volores ordenad! Señor Rey se hace saber a todo el pueblo, que el de la montaña asistira a la gran zona por el tribo que supecerá. Y que ordena todo el pueblo que esté presente en esta... ¡Caramba! ¡Qué horror! ¡Arién! ¡Ahora es el consejo que la sopa quede bien! ¡Shh! Bueno chicos, ahora todo esto debería quedar bien. Como la que quede, que se acabó de hacer. Te recuerdo que vos también soy responsable de que la sopa quede bien, ¿no? Lo que aviso me la van a poner abajo de 5 minutos. Bueno, sí. Tienes las dos. La sopa debería quedar en la casa, ¿no? ¡Vuelve! ¿Sabes qué pienso? Que deberíamos llegar a la casa. Que es el mejor cociero de este ritmo. Tiene hecha pinta. Nosotros. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. ¡Apérate! 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 ¡Está buena! ¡Pero! Yo también quiero probar. ¡Apérate! Es una bandera como un apoyo, pero... ¿Pero qué? ¿Qué le falta? ¿Pero qué? ¡Apérate! 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 ¿Qué pasa? Que encontramos que falta algo, pero no sabemos qué. ¡Apérate! ¡Apérate! Es lo que yo decía. ¡Ya lo decía yo! Yo ya iba a decir. ¿Qué falta sal? Yo también lo decía. ¡Apérate! ¡Majestad, el rey! ¡Majestad, el rey! ¡Aquí, majestad! 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 ¡Gracias!